La nueva placeta Manuel Osuna Bujalance, en Cabra, se compone de elementos que intentan recoger y dar a conocer la historia de este barrio que fue la génesis de la antigua Villa de Cabra. Cuenta con pavimento artístico elaborado con chino cordobés, dos bancos y una fuente ornamental sobre la que se ubica un imponente retablo cerámico en el que se representa al rey Fernando III el Santo, que reconquistó la ciudad el 15 de agosto de 1240. La actuación sobre este enclave ha contado con un presupuesto de 490.000 euros, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el 20% restante, 98.000 euros, por el consistorio gabrense. En el lado opuesto, una escalera de acceso al nuevo tramo de paseo que discurre bajo la muralla y que conecta con el ya construido, dando lugar a un trazado que invita a conocer nuestro pasado, incorporando elementos monumentales en bronce como la efigie de un soldado medieval o una maqueta que muestra cómo sería la antigua zona de intramuros en el siglo XVII. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.